Oye, que no me gusta estar pegado. Yo lucho mi barro para no estar pegado. No lo conozco a ese tipo, ni sé quién es. Lo que voy a hacer es que me esté pagando ni nada de eso. ¿Tú sabes quién es ese tipo? ¿Tú sabes qué historia que eres con nosotros? Entonces, ¿para qué tanta invitadera? Si él nunca nos había visto para tanta guarandavia. Ay, Adoni, esa gente no está en eso. Tú no vas a las películas. Esa gente sale, se toman su trago, almuerzan, hablan de negocio. Resuelven con una pila de cosas. Oye, esto no es una película. Hugo me dice, vamos para la carretera, pago una pila de laje. Ah, sirvió. Hugo es mi consorte. Si yo le pago a él, tampoco es lío. Pero es que tienes que conocer a otra gente, mijo. Hugo para aquí y Hugo para allá. Adoni, no puedes andar tan cerrado todo el tiempo, mijo. Tienes que hacer relaciones. Mira, le caímos bien al Yuma. Sí, sí, porque le caíste bien con toda la cara de perro esa que tenías y todo. A ver qué tú sabes. Bye, Rodolfo, como le caíste bien, te conseguí un trabajo en la firma, un curso, no sé. Adoni, tienes que hacer relaciones con gente importante. Con gente que te aporte. Oye, con buenas relaciones se llega a una pila de lugares. Me parece que estoy oyendo a tu mamá. Oye, deja a mi mamá tranquila. Suéltala. Aparte, sí, sí, hay que hacer como hace mi mamá. Mi mamá conoce una pila de gente, tiene una pila de contacto. Ah, pero ¿cómo está mi mamá? A ver, dime. Paraísima, paraísima. ¿Tú lo oíste? Él lo dijo. Respeto con ella. Oye, él lo que dijo, que tu mamá era buena en su pincha. Es buena en su pincha y conoce gente que le aporta, mi amor. Gente que le cuadran buenas pinchas, que hacen negocios de verdad. De verdad. Así es como hay que estar. Como está mi mamá. Y no en el invento. Mi mamá se gana la vida legal, mientras que tú te pasas la vida en el invento. Ustedes se piensan que porque tienen un menudo ya son negociantes. Y se creen que porque tienen unos fulitas ya tienen hecho el pan. El pan. Con la policía atrás de Bridey. Así sí. Y si se toma alguna cerveza, tomar cerveza para ti, para Hugo, es lo último. Y montarse en un pan a taxi, la gloria. Pero es que eso no es todo, mi amor. ¿Qué tú sabes, Paula? Yo sí sé. Si tú no has ido ni de aquí a la esquina, Paula. Yo todavía no he ido ni de aquí a la esquina. Pero sí sé. Lo que te dice tu mamá. Sí, lo que me dice mi mamá. Lo que me dice mi mamá que ha viajado unas cuantas veces. Y que conoce a gente con billetes desde verdad. ¿Tú? Tú sigues lo mismo, mi amor. Ahora porque tienes un dinerito. Pero ese dinero no te sirve para comprarte una casa, Donnie. Para tener una vida segura, legal. Todo legal. Tienes que pensar en grande, Donnie. Yo no te estoy diciendo que te pongas a vender marihuana, ¿no? Te estoy hablando de un negocio seguro. Con una firma, con un contrato afuera, no sé. Mira. Hoy mismo conociste a Rodolfo. Te lo pusieron. Vaya, te cayó. Y te vienes a poner fula. Si no te hubieras puesto fula. Hubiéramos conversado, hubiéramos salido, hubiéramos hablado. Y hacías relaciones, Pipo. Oye, que no había que ir a ninguna parte, Paula. Ay, mío, pero ¿por qué eres tan bruto? Oye, bruto no. Que yo no conozco a ese tipo. Ay, a Donnie, lo conocías y ya. Oye, que no. Por eso estás como estás. Embarcado. Chica, ¿y tú? Cuando ves dinerito y carrito bonito y gente importante, te pones... ¿Me pongo qué, a Donnie? ¿Me pongo qué? Mira ya. Vamos a dejar esta talla aquí ya. Oye, a Donnie, ¿me pongo qué? Habla. A Donnie, no te quiso ver más conmigo, que hace rato que te estoy viendo venir. Yo no soy ninguna puta ni ninguna jinetera. Yo no estaba diciendo eso, Paula. Oye, que estabas con el celo y con la historia, ¿qué te pasa? Armaste todo eso porque estabas para el número que yo estaba puesta para el Yuma, a Donnie. Y tú sabes muy bien que no. Tú sabes que no. Ah, no te pongas grave, vieja. Fíjate eso. Coño, no te pongas así. Me voy. ¿Cómo que te vas ahí, chica? No estoy puesto hoy. Quédate, mija. No, no. Me voy. No, no. Ni me acompaña. Oye, ¿qué te pasa, Paula? Oye, no me pasa nada. Me voy. No, no me pasa nada. Sí, tú eres buen camaján también. Pero bueno, ¿qué cosas has hecho yo? Que estás desconfiando de mí, Rodolfo. Quieres saber en qué yo ando. ¿Para qué tanta preguntadera y tanta invitación? A ver. Es que yo no entiendo. Sencillamente he querido ser amable con sus compañeros. Vamos, Rodolfo, que nos conocemos. De pronto eres más amigo de los conocidos míos que yo. Esta no es la primera vez. No entiendo. Yo solamente he querido ser amable con las personas que lo rodean. Sí, lo que a veces eres demasiado amable. Rodolfo, si te preocupas algo, me lo dices y ya. Si yo estoy equivocada, tú me disculpas. Pero no me controles más, Rodolfo. Ya tengo bastante con la policía que tengo en mi casa. Por favor, no lo hagas. Yo creo que usted está sacando conclusiones muy apresuradas. He tenido un muy buen maestro. Yo contigo he aprendido mucho. Ahorita como que dejamos esta plática porque no tiene ningún sentido. ¿Bien? Mañana nos vemos. Pero por la noche es tarde, mi amor, porque tengo que ir a casa de Pablo a ensayar un ejercicio ahí y que me manda el profe. Perfecto. Como usted quiera. Y ahora me da un beso. Perdón. 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 ¿Y tu collar? Lo estaban vendiendo en la feria y me gustó. No sabía que acá hicieran esos trabajos. Los he visto en el Cairo, en Marruecos. Pero no sabía que acá los hicieran. Bonito, ¿verdad? ¿Dónde me dijo que lo ha comprado? En... en... En una feria en la rampa. Buenas tardes, señorita. Buenas. ¿Cómo está usted? Bien. Su señora madre, por poco y falta hoy. ¿Pasó algo? Estuvo llamando y nadie le salía. Imagínate. ¿A qué hora fue eso? Por el mediodía y... Como a las tres dice ella. No. Es que fui a abrir una exposición y regresé ahorita, como quien dice. Me mandó mensaje a toda la armada. Chateamos un poco. Le dije que estabas bien. Me hubieras llamado si algo te pasaba. Ah, lo que estaba poniendo. Me parece que se calmó. ¿Qué? ¿Qué es el sábado? Llega el sábado a las tres. Después pensamos en algo para prepararle una cosa importante. Mañana yo limpio bien. El viernes limpiamos. Le voy a decir a Marisa que me dé la tarde. Está floja la cosa y hay poca gente en el hotel. Sobre la una, más o menos, empezamos. Sí, pero es que el viernes tengo que ir a la biblioteca sobre las tres. Lo hacemos el sábado. No, no va a haber tiempo. La casa está limpia. La pasamos por arriba ya. Bueno, la casa no nos cae arriba. Y la estamos pasando bastante bien. Yo la pasé bien. Y nos conocimos mejor, ¿verdad? Tu mamá le va a leer a que tú y yo nos llegáramos bien. Sí. Eso para ella era muy importante. Y para mí también. Estaba pintado al principio. ¿Por qué? Yo no te conocía, tú a mí tampoco. Si nos caíamos mal, ¿qué iba a pasar? Pero bueno, nos caímos bien. Ah, sí. Y nos vamos a llevar mucho mejor. Tú, bueno. Yo soy buena gente, ¿verdad? Tú también. A mí, gracias. Esto solo merece, compañerita. Me baño. Comemos y jugamos culete. Como te gusta perder. Yo soy así. Me gusta sufrir. Dale. Dale. ¡Ey! ¿Qué estrella se va a caer? Dale, pasa. Quítate los zapatos que me estás ensuciando el piso. Nada, me siento aquí. Dale. ¿Y eso que te adignaste? Nada, me sé. Esta casa estaba en candela. Oye, ¿y los retazos que estaban por aquí? Los retazos que tú tenías en el suelo. Bueno, esos mismos. ¿Dónde están? En tu cuarto. Ojalá que te dure esta nueva. ¿Qué tú estabas hablando, Sonia, a la merced? Nada, mijo. Que te dure. Que te dure esta nueva, nada más. ¿Qué tú hablas? ¿Qué nueva? Ay, Dios, es mi cosa. Yo me entiendo. Tú sigue ahí. Termina de limpiar, que quiero irme a bañar. Me estoy cansando, Pipo. Me estoy cansando. Un día voy a mandar todo para el carajo y me voy a dar una pérdida de aquí. No te vayas a volver loca, mía. Es que no tienen que meterse, papi. No tienen que meterse. Si no se metieran tanto ni se hubieran enterado, eso es un problema mío. Es que tu madre... Tu madre tiene sus cosas. A veces aprieta demasiado, pero ¿qué es que está preocupada, Cecilia? ¿Preocupada por qué? ¿Cuál es su preocupación? Porque tú no te vayas a buscar un problema. ¿Tú te imaginas si Rodolfo se entera? Pipo, si Rodolfo se entera. Se acabó hoy, ya. Si las cosas con Rodolfo se acaban, no se va a acabar el mundo. Pero tú te has puesto a pensar en una cosa mía. ¿Qué pasa contigo sin Rodolfo? Porque hace dos años que tú no pasas trabajo, mía. Pero ¿qué sabes hacer tú? Déjate los estudios. No has aprendido ningún oficio. Es verdad. Tú tienes razón. Yo no sé hacer nada y siempre me ha mantenido. Pero es que... Despreocupate, Pipo, porque... Si de algo yo estoy clara... Es que tengo que pensar cómo arreglar eso. Me voy. Cuidate mucho, mi amor. Cuidate. Voy a pasar la luz para pensar en ti. Y así puedo dejar soñar a la imaginación. Mi sobrino, mi vida. ¿Cómo tú estás, mi niño? Sí, bien. Esto es... Mi vida. Lo más grande que yo tengo en el mundo. ¿Cómo estás, mi niña, mi sobrino? El artista de la familia. Dale un beso a tu sobrino, mami. Hey, Pipo. Derrúmbate ahí, mami. Tranquila. Mi sobrino vino a molestarte otra vez. Necesito que me ayude. Es que esta niña me tiene loco, cruzado, completo. Tómate un trago conmigo. Tómate un trago conmigo. No, 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 tío, no. Gracias. Bebete un trago con tu tío, mi hijo. Que no, de verdad, que no. Oye, esto es rápido. A las once ya yo terminé. Dame un ratico, mi hijo, anda. Por favor. Mira. Yo ahora mismo me iba a bañar. Te bañas después y así duerme más fresco. Tío, es que te apareces así, sin avisar. Imagínate tú. Pedrito, tú eres un hombre que te pasa a ti. Estás loco. No tiene cosas que hacer, tío. Mi amor, dile ahí a mi sobrino si yo no me paso el día entero hablando de él. Que si el artista de la familia, que estamos locos esperando para que él salga por la televisión. Pregúntale a ella, pregúntale para que tú veas que no es mentira. Pregúntale a ella para que tú veas. Mi sobrino, esto es rápido. Ya yo no soy un jovencito como tú. Yo mato rápido. Anda. Pero avísame, tío. Avísame. Uno tiene cosas que hacer. Las cosas no pueden ser así. Pedrito, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú no te acuerdas cuando tú viniste para La Habana, que yo dije yo, abierto contigo el cuarto, para mi sobrino? Y se lo dije a tu padre, porque para mí la familia es lo primero, la sangre. ¿Eh? ¿Eh? Cualquiera, cualquiera me paga el doble de lo que tú me pagas por estar aquí en el cuarto. Pero yo... Ah, espérate. Y si lo cojo para matar jugada, le saco un billete. ¿Qué pa' qué? ¿Y qué dije yo? No. El cuarto, para mi sobrino. Para que mi sobrino avance. Para que salga del pueblo ese. Ayúdame, mi sobrinito lindo, por favor. Ayúdame. No, al final no pasó nada. Ahora ella va a estar más tranquila. Por lo menos por un tiempito. ¿No te dijo nada? No la dejé. Le dije que a mí iba a ir pa'l carajo de ahí. Pero ella va a seguir haciéndome la vida de un yogurt, ¿verdad? Perdí de tu casa. Ay, chida, este suena es tan sencillo. La vida es sencilla, Cecilia. La gente es quien la complica. Tú lo ves todo tan fácil. Es fácil. Lo que hay es que decidirse. Mi marido me maltrata, me pega. Bueno, déjalo. No, es que es padre de mis hijos. Bueno, sigue con él. ¿Viste qué sencillo? Otro ejemplo. ¿Qué viniste a hacer aquí? No sé. Yo vine a verte, a estar contigo, ¿no? ¿Qué estás esperando? ¿Viste qué sencillo? Hemos perdido media hora hablando de cosas que al final tú no vas a resolver ahora. ¡Hemos perdido! ¡Viste qué sencillo! ¡Viste! 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 No tiene dinero No puede alquilarse por ahí Pero tenían una botella de ronca si llena Y ya estaban pasados Bastante borrachos que estaban No, no Si ahora cada vez que a él le dé por fiestar Me voy a tener que ir de la casa Entonces sí que estoy más fastidiado Bien fastidiado que estoy Manda No llames más a Denny muchacho Te quedas aquí y ya Si Estrella Me quedo aquí hoy Y mañana se aparece y me voy para casa a Denny Y pasado para acá Pero yo estoy pagando Estoy dejando de hacer cosas que quiero hacer para pagarle Y si esto lo coge como un hábito Entonces sí me voy a pasar la vida entera botado en la calle Y no puede ser Estrella No puede ser Tú no estás botado en la calle Es un decir mi amor Yo no tengo por qué estar molestando aquí Sí, molestando ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Si yo pago, yo le pago Tampoco estás molestando, Pedro ¿Cómo tú vas a pensar que tú puedes molestar aquí? Esta es mi casa Tú eres mi pareja Acábalo de entender ¿Nosotros tenemos una relación o no? Dime No es eso, mi amor Es que me molesta el descaro, ¿ya? Sí, eso está bien Yo no te estoy hablando de eso Te estoy hablando de otra cosa De lo que dijiste de molestar De estar botado en la calle ¿Te quieres ir para casa de Dennis? Mira, Pedro Yo no sé si lo tuyo es mío No, no lo sé De verdad Pero lo mío Es tuyo Es tuyo Todo lo que tengo lo voy a compartir contigo Tú no tienes que estar botado en la calle Tú no tienes que irte para ninguna parte Para ninguna Tú te quedas aquí conmigo Es verdad que lo de tu tío es un descaro Y perdona que te lo diga tan francamente Pero si tu tío se aparece A la hora que se aparezca Tú siempre vas a tener donde estar Y nunca vas a molestar Nunca vas a molestar Te pusiste bravo Un poco Tú no vives aquí sola Estrella Es pesado Tu abuela es una persona mayor Con Dennis no hay problema Esta también es mi casa Mi abuela Siempre ha respetado mis decisiones Y yo tengo mi cuarto Mi cuarto Es tuyo Te puedes quedar cuando quieras El mío también es tuyo Estrella No hay mucho Pero seguro que lo comparto Buenos días Ah, buenos días ¿Y qué? ¿Lo secuestro a Morfeo? Y a mi nieta la tiene todavía prisionera Sí, le dije que durmiere un poquito más Coge, coge café Que acabo de hacerlo ahora Ah, hijo, yo los iba a esperar para desayunar Pero ¿hasta cuándo? Siéntate, anda Siéntate, muchacho ¿Por qué tanto apuro? No, Lu, es que tengo ensayunas a las 10 ¿Te da tiempo? Igual, tengo que cambiarme de ropa todavía Oye, siéntate Dale ¿Quieres refresco? Eh, Lu, el lunes Los muchachos estrenan los ejercicios que hicieron ¿Ya? Si usted puede, dígase por allá Es a las 6 O sea, que es temprano Eso lo va a estimular mucho Y de paso me da su opinión Bueno, vamos a ver Vamos a ver Oye, come Todo lo que hay ahí es tuyo Gracias Está bueno Estás decadente, muchacha Decadente y cagalitrosa Oye, eso está ahí mismo, Luz Si te descuidas, puedes ir hasta pie No vayas a ningún lado, mija Ya estás muy mayor para esos viajes Ni que se estuviera muriendo Vamos, que ya camila bastante cuando le da la gana Te coge la noche por ahí Y la calle está Total, ¿para qué? Todavía no he decidido nada Ya veré qué hago Ellos van a regresar en bicicleta Y tú, embarca No van a venir los tres en la bicicleta Y te vas a arruinar cogiendo carro para ese pedacito Vienes a pie Son dos paradas nada más, muchacha Coge la guagua y ya La guagua Mira tú, cogiendo la guagua a las 10 de la noche Y sola No va a pasar nada Despreocúpate Tú siempre vas a estar acompañada Será por ustedes Porque a mí no hay quien me mueva de aquí Avísame, tío Avísame Perdona, mi sobrino Es que me rendí Estaba volado Es que esa jeva me tiene loco, loco, loco me tiene Ya me lo hiciste una vez Esta es la segunda ¿Dónde tú te quedaste, mijito? En casa de mi novia Entonces no la pasaste tan mal No, no, no No es eso Tú perdóname, pero Yo te pago Esto no es gratis Mi sobrino No seas tan duro conmigo Que yo soy tu tío Tú sabes que tú siempre has podido contar conmigo Y puedes seguir contando Pero al final Esta es mi casa Y lo vas a seguir siendo siempre Y ahora perdóname tú a mí por esto que te voy a decir Pero lo que tú me estás pagando aquí Es una basura Tú no sabes cómo están los alquileres por ahí ¿Me entiendes? Si yo te cobro Es porque lo necesito Si no Yo no te cobraba Esto Es como si fuera tuyo Pero yo tengo mis líos también Si tú quieres yo te aviso Pero si no te pude avisar No te pude avisar Tú me entiendes Nos ponemos de acuerdo Y al final todo el mundo resuelve ¿Verdad, mi sobrino? Raquel Raquel Dale, vamos, que estamos cerca Menos mal ¿Dónde? Ahí, ahí Ay, menos mal que me encontré contigo Porque si sigo andando a vuestra No llego más nunca Raquel Yo quería hablar contigo Ven, vamos a hablar ¿Qué pasó? Nada Yo quería hablar por lo del otro día Porque te metiste con un problema Que a lo mejor tú no entendiste No hay lío, muchacha Sí, pero Pero tienes que saber ¿Qué cosa, Cecilia? ¿Que no tengo que saber nada? Sí, Raquel Tienes que saber porque Porque tú te portaste Súper bien conmigo Enchidarte y Y te metiste en un problema Que no estaba para ti Yo quería hablar desde hace días contigo Lo que pasa es que siempre había gente alante Y tengo que explicarte cosas No hace falta, Cecilia Déjame, déjame Porque tú tienes que saber, Raquel Yo no tengo que saber nada Los... Los de la bronca son mis hermanos Y... Yo y Chidarte estamos Y yo estoy Yo estoy con otra persona No sé si tú te diste cuenta ¿De qué te pasó, Oscar? Raquel, mis hermanos son así Ellos son unos problemáticos Y se meten en todo Y... Discúlpame Discúlpame a mí A ellos A Chidarte Por la bronca Por... No sé Por todo lo que te dijeron Por todo Discúlpame, de verdad Ay, ya, Cecilia, ya Que eso Que estás pidiendo No te disculpa Yo no tengo que disculparte, muchacha Ya pasó Esas cosas pasan Todo el mundo tiene problemas Tú tuviste un problema Yo te ayudé O... O sea, traté de ayudarte Esto queda entre nosotras, ¿ok? Todo sí igual O mejor Porque pasamos tremendo más rato juntos Gracias Dale, vamos Díganos Buenas Usted es Isabel Bustamante Sí, soy yo Mire, yo soy Jesús Lorenzo Del Consejo de la Administración De la Circuncisión Allí estarán Bueno ¿Y en qué puedo servirle? Sí, cómo no Mire, yo tengo un problema Con un grupo de teatro Que dirige un muchacho Que debe trabajar aquí Pedro Castillo Me gustaría hablar con usted Diez minutos Sí, cómo no Venga Pase Forma, la Cere Tú sabes que él está en la jugada Desarteado Ustedes fueron a fumar bateos Y ya se metió Pero el cabrón No tiene que meterse en nada Con suerte Vamos, brother Nos conocemos, Cere Hacemos negocios juntos Ya se mareó Y lo picaste Pero ya tranquilo Que yo voy a hablar con él Ya no pasó nada Ya se dieron Tú lo picaste Ya, pero lo que no quiero es rencor La Cere Tan amigo como siempre Con nosotros no hay ningún tipo De problema, amigo Pero no hay problema Porque yo soy el que voy adelante Tú sabes que él es mandado, amigo Tú sabes que él es mandado Que no se coja para ningún teleplay Y que después no voy a aceptar La muela tuya Que viene a darme ahora Díselo Está bien, mi hermano Eso lo digo Ven acá Y qué van a hacer Con el otro consulte Con ese consulte Le dice también a Oni Que no se meta en esa talla Que tengo la pura enferma De los nervios en el gajo Que no quiero ni saber de eso Y está enferma bien Está enferma bien, mi hermano Ah, tranquilo tú Que tú eres un chamaco Él había hecho un yo justamente A mí, veo Que no se mete en eso Que tengo tremendo complejo Con alguien Que lo tengo atravesado Lo tengo atravesado Ya tú sabes Lo que tiene que hacer ya Ya está, bro Mire, el aval está firmado Por usted Y yo no tengo localización De ese muchacho Pedro Ahora tengo esta situación Los vecinos están preocupados Porque no saben Qué tipo de elementos Se están reuniendo allí Han oído gritos Golpes en el piso Y eso realmente No me tiene tan preocupado Como la bronca Con los muchachos Eso Yo no sabía nada de eso Yo sabía lo del proyecto Pero lo que pasó No lo sabía Yo lo mandé a buscar Él le dirá Pasa Permiso, Isabel Pasa, pasa No, chica Es que Después de eso Se empieza a regar Y es un problema, Paula Además, tú sabes Que yo estoy con Chidarta Y si eso se riega A él no le va a gustar ¿Qué cosa, mía? Normal Estás con un yome Y tienes tus deditos El tipo que te gusta ya Que no te dé pena conmigo No es pena, Paula Es que es pesado ¿Entiendes? Mía, si yo te entiendo Chidarta no está nada mal Pero ese yuma Con quien tú andas Está para caerle arriba Ay, mía No te asustes Yo no le quito el novio a nadie Yo no estoy en nada Yo soy, mira Por ahí Está bien Tú me entiendes, ¿no? Es así Despreocúpate Que por mí no se va a enterar nadie Yo no me voy a meter nada Aparte No sé cómo vas a hacer Porque si de todo el modo Él te va a ir a buscar Se va a enterar todo el mundo Pero bueno, tú sabrás Mira, cualquier cosa que te haga falta No sé Un recado No sé Aquí está mi teléfono Ay, mía Disculpa la frescura Pero es que yo soy así No hay lío Dale, mija, pasa ¿Y Raquel? Raquel en el baño Raquel, ya llegó Mariana Ya voy Mi hija Bueno, caballero Vamos a empezar Dale, vamos No fue entre ellos, Jesús No fue entre ellos Ellos no buscaron el problema Fueron esos tipos que vinieron Y ellos respondieron ya Sí, está bien Yo te entiendo Pero yo necesito que alguien Se responsabilice Con lo que pasa allá adentro Oígame Yo soy responsable De todo lo que pasa allá adentro Pero entiéndeme, Pedro Entiéndeme Digo alguien responsable ¿Usted me entiende? Yo necesito que usted o alguien Vaya por allá Y me garantice Que todo ahí marcha bien Oígame ¿Estoy diciendo que soy responsable De todo lo que pasa allá adentro? Pero Estamos haciendo ejercicio Estamos trabajando No pasa más nada Perfecto, está bien Pero entiéndeme Te repito Si la compañera va Y me dice que todo ahí está bien Es hasta mejor para ti, muchacho La opinión de Isabel, ¿no? Está avalada por una institución Que la respalda Además, mira Yo no conozco Quienes son esos muchachos El que estudia El que trabaja Bueno, no lo sabe Porque no quiere Porque ahí estamos No te tranques, Pedro No te tranques Compadre No nos pongamos en eso Si yo quiero ayudar Yo no sé nada de estas cosas, caballero Yo necesito que una institución Que la gente que sepa Pero que no esté directamente ligada Con la cosa Ustedes me entienden Se responsabilicen Porque alguien tiene que responderme Si pasa algo Mira Yo te di ese local Porque el proyecto Del cual tú me hablaste Me pareció bien Pero ahora Con estos problemas Yo necesito que una institución Se responsabilice Saber quiénes son esos muchachos En qué trabajan A qué se dedican ¿Usted me entiende? ¿Y tú? Mil cosas En el equipo ese Se pueden meter Películas Series Lo que uno quiera Llegate Lo conectate En el televisor Y tienes un video Facilito de ver Para cualquier lado Empúllate con suerte No, no, no Qué va, bro Dale, padre A lo mejor Si cogemos dos Nos vamos a dejar más barato No, no, serio Déjeme a mí A mi estilo antiguo Con mi disquito Mi casetico Y a mí Las historias esas Que tienen jugada De computadora No se me dan bien En cuidado tú No te estafen Que tú también Eres medio bruto Para eso Nada, no Olvídate eso Eso debe estar revisado Y más que revisado Ya me cogeré con chidarta Para que me le echara Un pindito Ah, chidarta y todo Ya no es el tipo ese Del grupo de teatro Ahora es chidarta Ya sosito tú y todo No Ya, ya la gracias Ese chabaco Es por ahí Ah, es por ahí Qué bien se ve Que ya no está puesto Para la Paula Mejor ni te contesto Sí, sí Mejor ni me contestes Oye Vamos a hablar Algo serio Ya hablé Con los picapiedras ¿Por qué tú hiciste eso? Te dije que no hablar Con nadie Tú sabes Cómo son esos tipos Oye, compadre Hablé con ellos Porque esa gente Siempre ha sido Levanta con nosotros Hemos tenido negocios juntos No, no, hermano Me voy a dar A tener un enemigo Por gusto Por un problema Que no es ni tuyo Oye, igual no tenías Que haber hablado con nadie Tú sabes Cómo son esos tipos Después piensan Que uno está pendejado O que uno le tiene miedo Oye, a ser Esa gente No van a pensar nada Ya veo que daré la cosa Ellos saben Que se pusieron fula contigo Ellos lo saben Pero igual, brother Entendieron, normal Ahora entiendes tú Y no te me cierres Si al final Es que tenía que haber Pedido disculpas Eras tú Oye, ¿qué disculpas de qué, Hugo? ¿Qué disculpas de qué? ¿Cuál es la cantidad de disculpas? Oye, disculpas y bien, a ser Te metiste en una bronca familiar Y tú sabes que eso no sirvió Al final la familia se arregla Y el que queda cagado Eres tú Oye, bronca familiar no Me metí en una bronca De dos pa' uno Y si no me meto Suenan hasta la profesora Voy a hacer, está bien, está bien Pero no me repita La historia de la fajazón Que ya me la sé de memoria Ya lo importante Es que las cosas Se van a quedar como están Ya a ver no van a ser nada Pero ahora, mi hermano No te pongas fula tú Dejar las cosas como están No va a ser, mira No, por mí no No voy a dejar las cosas como están Pero delante de mí No voy a aguantar Abuso de ningún tipo De ningún tipo Si usas de camisa A mí conmigo no va Si se quieren quitar La picazón con el chamaco Que se la quite uno primero Y el otro después Que en día es diferente Ahí como los hombres De frente Está bien, está bien Por mí no quedó Haz lo que tú quieras Ok Vamos echando Vamos echando ¿Pero cómo es eso, mía? Nada Normal, todavía no lo he hecho Mira, mira Si mira como Cecilia Abra los ojos Yo creo que a ti Te da más pena que a mí Ay, caballero Ay, no sé Es que tú lo dices Como si dijera Yo nunca comí espagueti, vaya Bueno, no como si estuviera Hablando de comer espagueti Pero No sé, caballero Tampoco creo que tenga que ser Una conversación súper íntima Y súper misteriosa No creo que sea para tanto Mija, pero tú no has hecho nada Ni besito Ni apretadito Ni nada No lo dejas ya Por Dios Sí, mija Esas cosas sí Pero estar Estar con alguien No, nunca Y mija, ¿por qué? A ti no te dan ganas Claro, Paula Yo no soy de hierro Pero ganas como para llegar Hasta el final, ¿no? El problema es que tú no sabes Lo que es Cuando tú lo pruebes Te vas a arrepentir Te vas a haber perdido tanto tiempo Puede ser Pero lo que yo no quiero Es hacerlo por moda O por swing Yo quiero que aparezca Una persona Especial Que no tenga que convencerme Que sea yo la que se lo pida ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tú no sabes Lo que es tener así A un hombre así Arriba de una Sudando Y que te caigan Las goticas de sudor arriba Con una espaldona así Bien grande Y bien rica Ay, disculpame, Mimi Disculpame, ¿por qué? Es verdad que es muy rico Tener un hombre así Arriba de uno Y que tenga Tremenda espaldona Y que le caigan las goticas de sudor Arriba a uno Yo no pienso Que el sexo de una persona Sea lo más importante para eso Si te gustan los hombres Estás con un hombre Pero que te pueda dar todo Lo bueno que te da una relación Y si te gustan las mujeres Igual Caballera, yo tuve novio Yo me enamoré Fue una relación lindísima ¿Y ahora? Muchacha Pero mira que tú eres Echadita para adelante No, 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 vaya ¿Qué tú quieres que te diga, Paula? ¿Que tengo novia? Sí, tengo novia Si tú quieres ponerle el nombrecito Le puedes llamar así Yo prefiero no ponerle ninguno Estoy con una persona que me gusta Que respeto y admiro muchísimo Ay, que me hace sentir súper bien El nombre que se le pueda poner En una relación no me interesa Bueno, caballero Vamos, que si seguimos hablando Vamos a ir tardísimo a la clase Sí, vamos, caballero Ay, menos mal No apuro, no, no hay lío Esto yo lo mato rápido No, chico, no, no hay lío Esto son dos minutos Cogerle el carro Esto es en quince Sí, en quince minutos Ok Dale Bueno, ¿qué sirvió o no sirvió? Este era el único que le quedaba Ah, sí Dice que los otros que tenía Que había cuadrado Ya los había visto Ya los había vendido ¿Por qué? ¿Eso está malo? No, dímelo Para metérselo por la cabeza No, 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 no Pero como quiera que sea Nada más que funcione Con discos duros, Héctor No, pero en medio Que eso servía Sí, 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 sí Claro Él está tratando De venderte lo suyo Seguro que este era el único Que le quedaba Porque nadie lo quería Fíjate, no te estoy diciendo Que no funcione bien Pero comprarse un media player Que nada más que funcione Con discos duros del actor Aquí es un embarque Se te rompe Y después no lo encuentras Ni en los centros espirituales ¿Cuánto te digo Que te iba a cobrar por esto? Dos patas Está apretado Está apretado Está muy apretado El disco duro este Es de ochenta Y ni es de marca ni nada Y el aparatico este Le debe haber costado No sé Cincuenta, sesenta dólares Cuanto más Si no, pero imagina tú Eso allá Aquí tú sabes cómo es Sí, yo sé Pero mira, por ejemplo Aquí te compras Un media player Con discos duros No más grandes De computadora Si se te rompe el disco duro Lo encuentras en cualquier parte Además Un precio que no esté tan apretador ¿Entiendes? Imagínate tú Vamos a hacer una cosa Dame el teléfono tuyo Yo voy a hablar Con alguna gente Que está en la historia Esa de pieza de computer Y si hay alguno que esté bueno Y que el precio no esté tan apretado Yo te llamo y te digo Coño, compadre Te lo voy a agradecer Ya está Hace tres meses Que estoy atrás Un aparatico eso No, no hay lío No hay lío Cuando yo hable con la gente Le doy el teléfono tuyo Para que se pongan de acuerdo No, pero tú vas a ir conmigo Porque yo sigo En las cosas esas De pieza de computadora Y todo eso Estoy frito Frito, frito No te preocupes Cuando guardemos eso Yo te voy a buscar No vas a tener que ir Ni a pie Ni en patines Ni nada Yo te vengo a buscar Te veo donde haya que ir Después te regreso para acá Bueno, con suerte Agradecido ¿Cuánto te veo Por la revisión de eso? Que me de que compadre Un billete Oye, sin lío Yo sé que por revisar Todas esas cosas se cobra No hay lío, vio Un billete Un billete Un billete Bueno Gracias, con suerte Hoy no porque estoy apurado Pero para la próxima Por lo menos un lag Te invito Bueno A tanta insistencia A poca resistencia No, no, no Si no había ninguna insistencia Oye, voy echando Lo que voy a apurado a hacer Nos vemos Chama Me tienes botado ¿Estás peleado conmigo o qué? ¿Qué jola, puro? ¿Cómo tú andas? Ahí, más o menos ¿Y tú qué? ¿A ti qué te pasa? Ah, una bronca ahí que tuve Ahora te cuento Puro, estás enredadísimo Por eso no te he podido venir a ver Olvídate de eso No hay lío ¿Qué fue lo que pasó? Ah, el otro día ahí En el local de Inságue No es una cuestión de desconfianza Pedro Yo confío en ti Yo sé que tú eres un muchacho Súper serio No te preocupes Yo no voy a estar fiscalizando Lo que tú estás haciendo Lo que no quiero es Que cuando yo vaya a hablar Con el compañero este De Poder Popular Estarte defendiendo Sin saber lo que estés defendiendo En ese grupo no pasa nada, Isabel Las cosas normales De los ejercicios de actuación Con desgarramientos Los gritos Sí, a veces Se ha oído gente gritando Gente llorando Lo normal, lo de siempre Eso usted lo sabe mejor que yo Yo estoy segura que es así Yo no estoy desconfiando Ya te lo dije Yo te entiendo Lo que pasa es que todo el mundo No entiende las cosas que se hacen En un grupo de teatro A cojar lucha con ese hombre ¿Qué es lo que él quiere? Que yo vaya y vea Lo que se está haciendo allí Que le diga Que ustedes están haciendo Un trabajo serio El trabajo del teatro es así A mí no me cuesta Ningún trabajo ir No importa, yo voy Y así de paso veo Lo que estás haciendo con mi hija Que ya me tienes intrigada ¿Cuándo te iría? Cuando tú me digas ¿Cuándo tú estás dando clase? Lunes, miércoles y viernes A las 6 y 30 El viernes no Porque es el día Que estoy más enredada Aquí en el teatro Fuera de eso El día que tú quieres Dímelo tú mismo Me dices el día Que tú quieres que yo vaya Y yo voy Bueno, yo la llamo Y la aviso Quiero ver si prepara Algo para la clase Algún ejercicio más definido No te preocupes más, Pedro Sigue trabajando Como lo estás haciendo hasta ahora Que yo estoy segura Que te va a salir bien Llámame y avísame Cuando tú quieras Está bien Yo la llamo No cojas lucha Al final los funcionarios pasan Los artistas Son los que quedan Se piensa que es un cabrón Está metiendo las manos durísimo Y como se hace el bobo Y el tipo correcto Cualquiera que lo ve Piensa que es el aparato Hoy mismo Si no hablo claro Y llego a firmar La factura esa Yo me embarco Pero no tiene por qué Pasar nada puro Si él es jefe Y lo tiene tomarrado No tiene por qué Pasar nada Así Así mismo Pasó la otra vez Y pasó Chama Esas historias Siempre explotan Tarde o temprano Siempre explotan Lo que pasa es que Cuando explote La firma que está en los papeles No puede ser la mía Juro A ti ese negocio No te conviene Una búsqueda tranquila Cojará con el jefe Todo el mundo entalla Puesto de acuerdo En los almacenes esos Se busca el bloque Si el mismo jefe Está metiendo las manos Que tú te lleves tu cachito No tiene nada que ver Chama Los negocios Es mejor hacerlo solo Para lo que pase Sea problema tuyo nomás De todas maneras Siempre acuérdate Que el tipo ese Te está llevando la carta Mira a ver No se ponga pa' ti Si ya Eso me está dando Vuelta en el coco Pero nada Si se pone pa' mi Me bota Ya yo buscaré otra pincha Yo si que no me voy A volver a meter En un libro Ni menos por un tipo Que no es Ni amigo mío Ni nada Bueno Chama Al final Estábamos hablando De mi pincha Estábamos hablando De lo tuyo Y terminamos hablando De lo mío Bueno por fin Aparte de la bronca Cómo te va en la cosa Esa del grupo de teatro Ah el teatro me va bien Sin lío Aparte ahora El mismo profe dice Que estoy muy bien Estoy haciendo unas cositas ahí Que están súper bien Me dijo Bueno y las evitas Avanza la cosa O no avanza ¿Qué es lo que hay mijo? Ahí Acuérdate que tienes Que curarte la herida Ya voy Bueno y por fin Cómo te va con las evitas Claro las evitas me va bien Ahí si ella se pone Su majadería y eso Todo está bien Oye No te enternezca Que tienes a esas muchachas Allá afuera esperando por ti ¿Sigues faja con papi? Ay más o menos Pero estoy pensando A ver qué puedo inventar A veces las cosas Se suavizan un poco Tú sabes que el amigo tuyo De la televisión Es el que va a hacer la campaña ¿Quién? ¿Neni? Ay sí sí Pero amigo mío no Que yo lo que quiero Es que sea otra cosa Ay chica Qué tónsico Deja que yo se lo diga Paula Te dije que no me mezcles Tus cosas con el trabajo Mira después Lo que pase entre ustedes Yo no me voy a meter ¿Cómo está el patinaje? Ay bien Me defiendo Pues mira a ver Si te defiendes más Y aprietas Porque la campaña Está ahí al empezar Oye Y por fin ¿En cuánto quedaron? Los líderes van a ganar 80 Y las modelos 30 No está mal No está nada mal Sí mi vida A ver si me dejas respirar un poquito Porque la verdad que últimamente Estás gastadora y pico Imagínate mi amor Este cuerpo hay que mantenerlo Te voy a coger un crayón Paula ¿Por qué tú no tratas De estar más con tu papá? Acércate un poquito más a él ¿Pasó algo? Tu papá Se está sintiendo solo Y eso no me gusta Él está pasando Por un momento difícil No sé Parece que él no Acaba de acostumbrarse A que los tiempos cambiaron Él quiere seguir viviendo Como cuando aquí Todo era regalado Y tiene que dejar la bobería Por eso me hace falta En mi vida Que me tires un cabito Con eso Porque nosotros Somos su familia Eso nos toca ¿Puede ser? Sí mami Claro Pero ¿Qué hago? No sé Ay Paula Conversa con él Cuéntale tus cosas Como tú hacías antes Yo quiero ver si en estos días Salimos los tres juntos Quiero que tu papá sienta Mi vida Que nosotros Estamos juntos En esto Porque si en las malas Lo estábamos En las buenas Tenemos que estar mejor Ay mami ¿Por qué tú no le inventas Una comidita rica De esa que tú haces? A él le gusta Le pones velas Como en las películas Le pones unos inciensos raros De esos que tú tienes Esas cosas de película No funcionan con tu papá Enseguida se da cuenta Que lo estoy haciendo Para arreglar las cosas Y Eso lo encabrona más todavía A tu papá Hay que sorprenderlo Pero sin que él se dé cuenta Que lo están sorprendiendo Despreocúpate Dale Déjame eso a mí Vete para tus clases Anda Oye Esas muchachas allá afuera Tienen que estar a punto De dar gritos Está bien Un besito Chao Oye Dile que no se ponga histérica Que eso no es nada Ay mami Si yo voy por el segundo Y no es para tanto Ay es más Pónmela y dale Óyeme Primeriza Niña a ver Pero espérate ¿Cuál es tu ataque? Pero por supuesto Que te tiene que doler Pero tú no sabes Que para gozar Hay que sufrir mi vida Ay no 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 Mi hermanita No no Cálmate 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 Eso es así muchacha Si después no te vas a acordar De eso Si dale Mija yo voy Hoy mismo yo estoy allí Dale Un beso Hoy Fíjate lo que te voy a decir No te me alteres más de la cuenta Si porque después me alteras A mami también Dale Pónmela Mi ma Nada Nada Bueno dale Ahorita nos vemos Un besito Chao mi viejita Cuídate ¿Qué pasa? Nada hijo Que a mi hermana Se le adelantó el parto ¿Y eso como que Que tiene que ver con esto? Imagínate Rodolfo Que mami quiere que vaya para allá Y la ayude Tú sabes lo poquita cosa que es ella Vengo Mi hermana por favor Más todavía Pero Sandra Yo como que no voy a poder acompañarla ¿Sabes? Es que tengo esta semana Bastante complicada Si mi vida No te preocupes Que eso yo lo sé Además está la convención En esta semana Mi amor No te preocupes Yo lo sé Mira te llamó la secretaria Del comercial de los Meliá Que quiere confirmar El almuerzo que tienen mañana ¿Oíste? ¿Qué vamos a hacer con las niñas? Me las llevo Pero Usted sola con ellas Y su hermana a punto de parir Como que me parece demasiado Niño no No para nada Si Elena también viene conmigo Y ya de paso Bueno va a la familia Que hace como seis meses Que no va a su casa ¿Y en qué vas a viajar? En Vía Azul Pero no te preocupes Que ya saqué los pasajes Bueno viendo cómo está el tiempo Para terminar Si la puedo llevar Sí mi vida Claro que sí Entonces me doy una ducha Y estoy contigo enseguida Dale, dale Oye imagínate Él está ahora en la televisión Y eso habla un montón de gente Seguro se mete con la gente Y todo eso No, le dice de tú Y a veces esta grosería Bastante fuerte Imagínate tú Pero bueno A la gente La grosería fuerte Le da risa No, no Tú sabes que a la gente Eso le encanta Pero ya veremos qué pasa Mira El dinero del otro podemos Lo vendiste rápido Tú sabes que si se me da La pinchita esa De la campaña Va y me va Y acabaré un tiempito Pruébese ahí ¿Y eso qué es lo que es? ¿Llegaron los reyes magos o qué? A ver si te sirve Claro Es mi número ¿Te cuadras entonces, no? Sí, sí, sí Claro que me cuadras Está moladísimo ¿La estás vendiendo o qué? No, chico, no Es un regalito, caballo Si quieres me das las gracias Y si es con un poquito más de café Mucho mejor Nada, tenía por allá por la casa Una vez que me la regalaron Pero igual tú sabes Que a mí las sandalias No me gustan mucho Están nuevecitas Yo me las probé Y después no me las puse más ¿Qué pasa, Denny? ¿Qué pasa, por qué? No te hagas el bobo ¿Qué bobo de qué, caballo? No te hagas el bobo Ya son muchas casualidades ¿Tú no crees? ¿Qué casualidad es que, mi hermano? ¿De qué tú hablas? No, 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 deja, deja, deja Deja la paranoia esa que a ti te entra No, 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 no Paranoia no, mi hermano Paranoia nada Ya son demasiadas casualidades Están pagando los poemitas Eso de basura de los 15 Como si yo fuera Pablo Neruda Y lo seguido que lo hacen Parece que en La Habana Hay más 15 que en el mundo entero Denny, yo te conozco Hace mil años, mi hijo ¿Eh? Y ahora resulta Que tienes un socio español Regalador de cosas Al que nadie conoce Un tipo que casualmente Le gustan las camisas Que a mí me gustan El socio tuyo español ese Le gusta el teatro Y te trae los libros Que me hacen falta a mí Y para más casualidades Ahora me traes Las sandalias estas Que casualmente Te regalaron Y que casualmente Tú nunca te has puesto Tú te piensas Que yo soy como de mierda Denny Eh, espérate Espérate, mi hermano Aguanta, para ahí un momento Para ahí Aguanta ahí no Para ahí nada Que ya son muchas Pero muchas casualidades Que me parece Que me estás queriendo Coger de sonso Es Susana La que está mandando Todo esto, ¿no? ¿Eh? ¿Susana? ¿Qué Susana de qué, caballo? ¿Qué Susana de qué? ¿Cómo tú vas a pensar eso? Dímelo ahora Dímelo ahora Y nos evitamos problemas A ver Yo sé que tú y Lissé Son amigos de Susana Que no me metas más cuento Que tú sabes que eso Me enciende la sangre No, 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 Pedro ¿Qué va, mi hermano? ¿Qué va? ¿Qué va? Si tú tienes el día malo La coges con otro No, 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 estás loco Yo no estoy para los ataquitos De histeria, eso tú Deja la gracia, Denny Deja la gracia Que yo no tengo ningún ataquito Háblame claro Háblame claro Que me tienes la cachimba llena Con los regalitos esos, mi hermano No, 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 tú ve, tú ve Deja, 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 deja Deja, deja Que yo no quiero aguarme el día Más de lo que lo tengo Yo voy echando, mi hermano Y cuando sí se te pase Toda la bobería esa Tú y yo hablamos Haz lo que te dé la gana Toma despacio, Luis Y te vas a atrasantar Está Está, está Está rica ¿Qué oye? Está rica Yo sé que está rica ¿Qué hiciste tú? Sí, le hice yo Mijo Haz más Para mañana Está bien Yo te voy a hacer más para mañana Pero come despacio Que no se te va a acabar Oigo Dime, dime, mami Sí, 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 sí Te oigo bien, te oigo bien Bien, 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 bien Luis Son mami, papi Quédate, quédate Yo te llamo ahora Cuando voy a hablar con él Sí, 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 sí Estoy aquí, estoy aquí Bien Bien Por acá todo bien, mami Por allá Sí, sí, sí Sigo en el grupo de teatro Te lo hago bien, mami Te lo hago bien ¿Y babes? Sí Sí, sí, estoy aprendiendo cantidad Bueno, sí Quiero ver si me presento el año que viene No, no, no estoy apurado ¿Por qué? Sí Ajá ¿De qué? Sí, sí, pero ¿una conversación de qué? Sí, yo estoy calmado ¿Y dónde ustedes están? Mami, háblame claro ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no Háblame claro Mami, mira Algo está pasando Cuando tú dices que estés tranquilo No, no, no Sí pasa, sí pasa Ajá Sí ¿Qué tiene que ver eso Con que yo esté tranquilo, mami? Bueno, con suerte Yo voy directo para allá entonces Para allá, para eso Bueno, me voy agarando tú la ves a hacer Y después voy para allá Ey ¿Qué más? Con suerte Después voy para allá Allá me voy agarando Dale ¿A dónde tú vas a salir? Sí Tengo clases en el grupo de teatro ¿Por qué? Perdóname que yo me meto en tus cosas Yo sé que no te gusta Pero estás de reposo para ir a trabajar Y no para ir a las clases de teatro Me parece que si estás de reposo es para todos No a tu conveniencia Alfredo Yo sé lo que estoy haciendo Yo no quiero discutir Y no te pongas bravo, por favor Y no te lo estoy diciendo Por nada malo Pero perdóname que sea tan franco El grupito de teatro ese Es un entretenimiento y nada más El tiempo que tú le dedicas a eso No te lleva a nada concreto El tiempo por el que te pagan de verdad Es el que tú pasas en el hospital Ahí es donde tú vas a tener un expediente laboral Por estar ahí es que la policía te ha dejado tranquilo Ahí es donde tú vas a coger un curso Eso es para mejorar Eso es emplear el tiempo en algo útil No el que le dedicas al grupito de aficionados ese Entiéndeme, amigo Yo sé que a veces los padres hacemos el papel de pesados Pero bueno Si es para que tú mejores No me importa cómo te caiga Lo importante es que tú salgas adelante Eso tú lo tienes claro, ¿verdad? Yo estoy yendo al grupo de teatro A mirar Yo hoy me siento a ver la clase ya En el hospital tendría que estar cargando camillas Bueno, de todas formas piensa en lo que te vi Lo de camillero es para empezar nada más Después buscamos algo mejor No desperdicies el tiempo, mi hijo Despreocúpate que yo te voy a ayudar en todo lo que pueda ¿Ya te tienes que ir? Sí Tengo clase a las seis y media Bueno, ya te queda tiempo ¿Por qué no te revisamos la herida y comemos un poquito antes de que te vayas? Pero me hace falta que sea rápido Porque si no, no me daba tiempo Eso es un minutico Compré unas cajitas ahí que están riquísimas Vete preparando que yo voy calentando la comida Dale ¿Cómo está usted, Mirta? Bueno, pues Pues ahí vamos Oiga Cecilia está por ahí ¿Qué ha salido? Sí, sí Yo lo sabía Yo lo sabía Pero bueno Pensé que como que pasaría a bañarse o algo, ¿no? Ya No, 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 no No hay problema No hay problema Sí, hasta luego Yo no sé si me equivoqué o no Lo que me parece es que voy a tener a Susana metida en mi camino la vida entera Parece Al final siempre sale O si no, tú la sacas ¿Qué yo saco de qué, Estrella? ¿Qué es eso? Entonces, ¿por qué tienes que pensar que es ella la que te está mandando las cosas? Porque a mí nunca en la vida se me habían hecho las cosas tan fáciles Y desde que vino la españolita esa, amiga de Susana Son miles de casualidades Una tras de otra ¿Ves que al final eres tú el que las sacas? Deja eso, Estrella A ver, vamos a suponer que no es Susana la que me está mandando las cosas con Denny ¿De dónde sale? Del socio español ese que dice Denny que tiene y que nadie conoce Qué casualidad No, yo tampoco me creí lo del socio español Ah, entonces me está dando la razón No, déjame terminar Yo tampoco me creí lo del socio español Pero Denny es tu amigo Más que tu amigo Es tu hermano ¿Por qué en vez de pensar que las cosas vienen de Susana No pensaste que te las está comprando Denny? Tú misma me has dicho que gana buen dinero ¿Por qué no puede ser él el que te está ayudando? ¿Entonces para qué todo el cuento ese? No sé, Pedro Denny es mejor que nadie saber lo orgulloso que tú eres Lo mal que te cae que te estén ayudando Que a lo mejor te está diciendo una mentira para que aceptes las cosas Puede ser Pero no creo que sea para tanto Ni para que ustedes dos estén fajados Deje la bobería Habla con él A lo mejor está siendo injusto Con alguien que es capaz hasta de darte su comida Habla con él Bueno, vamos Que se nos hace tarde Está bien Piensa en lo que te dije Ah, me salió tu mamá Me dijo que ustedes habían venido para acá Ah, sí Se demoraron Esta gente y yo fuimos al bimbón a tomar helado Todavía está brava Hombre Paula, eso ya Al final no pasó nada Te están comorados con una bobería A mí no me gusta que piensen que soy una descarada Oye, ¿cuándo he dicho eso? No lo dijiste Pero te pusiste imperfectísimo en el carro de Rodolfo Y después en tu casa te pusiste mucho más fula Nada más que por aceptar una invitación Oye, no dijiste que soy una descarada, pero lo pensaste Oye, yo no pensé nada Bueno, no lo pensaste Pero bastante intransitable que te pusiste Ya, vieja, discúlpame Tú sabes que a veces me cierro y no entiendo lo que tú me dices Ya, te tienes razón Mira, pero tú siempre estás en lo mismo Tú tienes una falta de perspectiva en tu vida Es verdad Es verdad Pero Paula, yo soy así Hace un tiempo, eso no lo puedo cambiar de un día así para otro Eso no es así, eso es lo que todo Coño, vieja, no me llevas tan recio Óyeme, yo no te llevo recio, tío viejo Que tú siempre estás en lo mismo Uno trata de darte una oportunidad Y tú sigas ahí en el subdesarrollo Óyeme, no sigas perdiendo el tiempo Cualquiera se cansa Ya, no te preocupes Todo se va a resolver Óyeme ¿Tú tienes algo que hacer hoy? No sé Puedo jugar una mesa ahí, este es el café Lo que hay que ir directo de aquí para allá Porque eso después se pone en candela ¿Quieres ir? No sé Sí, puede ser Quítate los aretes, ¿sí? Págame, hija Quiero darte un momentico, chica Pregate esto, ¿eh? Oye Con esto no me vas a quitar la bravura No, no importa, pero te la suavizo ¿Te gusta? Está muy bonito ¿Me quedan bien? Buenas tardes Buenas tardes a la tienda. Yo ahí, a ti mismo tenía que ver. ¿Cómo te fue? ¡Ay, bien! ¿Y a ti? Como siempre. ¿Bien? Te encendí a la calle, ¿no? Como si fuera vos. ¿Y esa película? Me la prestaron en el trabajo. ¿Está buena? No, no sé, yo casi la acabo de poner. Pero me dijeron que sí, que está muy buena porque... fue premiada en Cannes. ¿Francesa, no? Sí. ¿Estás muy cansado? ¿Normal? ¿Por qué? Porque tengo una reservación para Don Cangrejo. Para nosotros dos, sin nadie del trabajo. No sé si querías ir... Bueno, Esther. Hace muy poco tiempo hablamos de esas cosas. Y por favor, no use ese tipo de recurso conmigo. Con una cena para nosotros dos no vamos a resolver los problemas que hay. Aristie... Yo sé que con una cena nosotros no vamos a resolver nuestros problemas. Pero yo tratando de buscar algún recurso contigo... Tampoco. De verdad, simplemente yo quería que tú y yo... Ay, nos pasáramos... unas horas tranquilamente conversando... No sé. Solo eso. A lo mejor no fue una buena idea. Pero yo hago las cosas que siento. Discúlpame, discúlpame si te molestes, de verdad. Ya, yo aún me quedo aquí viendo la película. Y ya, no vamos a ninguna parte. Discúlpame. Nada, parece que... estoy un poco predispuesto. Pensé que estabas haciendo lo mismo que otras veces. No hay problema. Además, yo te entiendo. Mira, vístete. Yo me baño en un momentico y vamos a la cena esa. Dale. No, 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 no. No, en serio, no hay problema. Dale, vamos. No, chico, no. Claro que no, así no soy barista. No, no, no. Yo mejor me quedo aquí, viendo la película. Además, Don Cangrejo no se va a mover de dónde está. Vamos otro día. ¿Estás tomando buen vino? Mmm. ¿Quieres? Sí, dame un poquito. Está rico. ¿Está? Muy rico. Esto me va a poner a sonar la tripa. No, pero no te preocupes que hay comida hecha. Ve y come. Que el vino es como Don Cangrejo, no se va a mover de dónde está. ¿Te traigo algo? Eh, bueno, no sé. Si quieres, me trae de lo mismo que tú me vas a comer. Cualquier cosa y me lo echas en tu plato. Tremendo diálogo. ¿Quieres que te empiece la película? Así está bien. Dale, ve. Yo te espero. Oye, la bronca fue afuera. No tiene nada que ver con lo que hacemos aquí adentro del grupo. Sí, sí, yo lo sé. No se preocupen, caballero. La culpa no fue de nadie. Los vecinos se quejaron y ya. ¿Quién fue el que se quejó, chico? Oye, la verdad que la gente siempre está metida en lo que no tiene que meterse. Bueno, yo no sé quién fue el que se quejó. Pero eso no es importante ahora, caballero. Lo importante es de que va a venir el delegado del Poder Popular para ver qué es lo que estamos haciendo. La mamá de Raquel, que es la directora del grupo de teatro donde yo trabajo, que además fue la que me dio el aval para que me autorizaran en este local, también va a venir. Ella quiere estar al tanto de lo que estamos haciendo para defendernos en caso de que surja algún problema. ¿Más problema aparte de la bronca? La bronca fue un problema más. Los vecinos fueron a quejarse de que oyen gritos, de que... de que eso les molesta, de que sienten golpe, de que vengan personas que entran vestidas de una forma y salen de otra. Eso es normal. Todo el mundo no está... no puede entender este tipo de trabajo. Pero eso no es importante ahora. Lo importante es que van a venir gente extraña a este grupo, que van a estar presentes en alguna de las clases. Caballero, yo quisiera que esto no los preocupara. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Yo hablé con Isabel para ver si puede venir el miércoles. Pensé que era una buena idea presentarles los ejercicios de dirección, esos que ustedes están trabajando. Vi algunos y me parece que están bastante bien. Y pensé que puedan servir para una buena clase. Por otro lado, es Luz, la abuela de Estrella. Ya todos ustedes la conocen. Va a venir posiblemente el lunes. Ella va a venir a dar sus opiniones. Y así de paso ustedes se van acostumbrando a tener público, aunque sea uno. Bueno, nada. Esto es todo. Trabajen los ejercicios. Si tienen alguna duda, me llaman. Si no, nos vemos el lunes. ¿Ok? Terminamos. Ven sábado a mi casa, muchacho. Así la conoces. Comes con nosotros. Y seguro que compran una cervecita. Ella es súper buena. Dale, ve. Déjame, yo te llamo. Lleva al Luis y dale. Y oye, ¿a ti te pasa algo? Está raro. Casi no has hablado. ¿Te pasó algo? Tú tienes que llegar temprano a tu casa. No, ¿por qué? Necesito hablar con alguien. Nosotros no vamos a patinar. ¿Cómo? ¿No me dijiste más nada? No, mi hijo. Es que me compliqué y eso con la escuela. Pero como ahora va a empezar la campaña, mi mamá tengo que aprender a patinar bien. No, no, no hay lío. ¿Cuándo empezamos? No sé, ¿cuándo tú puedas? Compadre, ¿atí no te cuadras patinando? ¿A mí? No, no, no. Dale, viejo. No, no, que va con suerte. Dale, compadre. Vas con Pablo y yo te enseño. No, no, no. Oye, sí. Vamos a ir. Ya, patinamos. Y ahí nos vamos para la costa. Mira, lo de la costa sirvió. Yo voy, ustedes patinan y después para la costa. Vamos. Bueno, pero si vamos decimos cuándo, dónde y qué vamos a hacer. ¿Y tú? No sé, en la escuadra el domingo. Pero el fin de semana está en Candela, hay que ensayar. Caballero, pero... Yo sí tengo que aprender porque ya la campaña de mi mamá está ahí y... No puedo perder tiempo. No puedo perder tiempo. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Rodolfo? Bueno, mejor imposible. Cecilia, mi amor, si terminaste, nos vamos. Pero bueno, si tienes que hablar algo con ellos, pues yo espero. No, 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 no. Vamos, vamos. Sí. Nosotros vamos rumbo a Santa María. Si les apetece, lo acercamos a algún sitio. No, no, gracias. ¿Seguro? Bueno. Vamos. Hasta luego. Buenas noches. Yo te llamo. Yo te llamo. estaban en México, imagínate tú. Mi amor, te llamo desde aquí. Decidimos venir porque nos hicieron una buena propuesta. Y ya. Punto. Eso estaba cuadrado. A lo mejor no, Yoy. Esas cosas aparecen así de pronto. Oye, Mariana, ya van a empezar a trabajar. Amar una película así para empezar a trabajar de la nada. Ya saben lo que van a ganar, ya firmaron. Eso no te digo que lo sabían hace diez años, pero seguro que ese asunto está dando vuelta aquí hace rato. Oye, mi mamá para hacer algo lo piensa y lo piensa y lo consulta con mi papá y lo vuelvo a pensar. Nada, ya. De pronto instalados ahí brincaron. Piensa si no estaba cuadrado, Mariana. Saca pasaje para México. Vete para México. Salta para el otro lado con un contrato, con película para empezar, con una serie para la televisión después. Pero es culpa mía. Me embarqué. Me embarqué yo solo. Yo mismo compré la soga, me la puse y para comer mosqué. Ahora sí que estoy embarcado. Está embarcadísimo que estoy. Pero por qué, Yoyi. Mi mamá no se quería volver a ir porque yo le dije que se fuera, que yo me iba a acercar. No sé, seis meses, vaya, hasta un año. Pero esto es para siempre, Mariana. En lo que se asientan allá. La residencia, la nacionalidad, esto es historia. Para sacar a Luis aquí con su problema, lo que van a tener que gastar es... Te digo, Dios. Busca quién cuida a Luis hasta que se puede. Los ensayos del grupo, quién cuida a Luis. Si entro a Elisa, quién cuida a Luis. ¿Cuándo habido mi vida, Mariana? Ah, por un año está bien. Nos ayudamos para que todo el mundo vaya para adelante. Pero ¿qué más habido ahora? Al final voy a tener que seguir ahí sentado en mi casa dependiendo de lo que me mande. Y a lo mejor hay gente que se lo cuadra. Pero a mí no, a mí no. Yo quiero hacer mil cosas. ¿Y tú sabes que lo demás me fastigue todo esto? Yo me convito en una caca. Yo no quiero que me conviten a Luis en una caca, Mariana. Me están convirtiendo y le hicito en una caca y no me da la gana. No me da la gana. No me da la gana. Lo llamas mañana y ya. Eso yo lo resuelvo. Yo hablo con él ya. Pero eso es lo menos que me preocupa ahora. ¿Lo del grupo? Todo va a salir bien, mi amor. Estamos trabajando, Pedro. No hay grandes cosas hechas todavía, pero cuando vean los ejercicios van a ver que estamos trabajando. No estamos jugando. La gente se lo ha tomado todo muy en serio. Todo va a salir bien. Es que esa vigiladera me cae. Está le dando cuenta a todo el mundo. La gente revisando lo que uno hace. Eso es así, mi amor. Tú sabes que eso es así. Ellos te dieron el local y desgraciadamente pasó lo que pasó. No queda más remedio. Pero no estamos haciendo nada malo. Se lo demostramos y ya. Sí. O la todo fuera tan fácil. Empiezan por ahí. Después si quieren meter en... ¿Oigo? Sí, es la que habla. ¡Laurita! ¿Cuándo tú llegaste, mija? Estás de madre, Laurita. Estás de madre. ¿Y por qué tú no me habías llamado? Sí, yo voy a estar aquí mañana. Pero cuéntame cómo te fue, cómo te ha ido. No, no. Adelántame algo. Está bien, está bien. Yo te entiendo. Claro que te espero. Ok, un beso. Te quiero mucho. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Qué pasó? ¿Tú sabes quién llegó y acaba de llamar? Laurita. Es una amiga mía de Lisa. ¿Y esa loca por qué vino tan pronto? No sé. No me quiso decir. Dice que viene mañana. Ay, vamos a hacerle un tambor de papa. Sí. Hay que comprar queso. Está bien. ¿Y a ti, mi hijo? ¿Cómo te fue hoy? Ahí más o menos, Lu. ¿Por qué? ¿Algún problema? Los muchachos del grupo que tuvieron una bronca con unos delincuentes ahí. Y los vecinos... Bueno, usted sabe. Mañana todo vuelve a la normalidad. No la pasé mal. Realmente la pasé muy bien. Pero mi mamá me ha hecho mucha falta. A ellos no le escampan los problemas. Es de madre que la gente que uno quiere no hable claro. Es verdad que está embarcado, pobrecito. No le dije nada porque se iba a poner peor. Mi mamá nunca me haría algo así. Tengo que alegrarlo. Todavía no sé cómo. Alguien me paré. No me importa su vida pasar. Ni sus temores, ni sus desesper... Ni sus temores, ni sus temores... ¡Gracias! Gracias. 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 Cuando llegue el plomero, dile que mire también la llave de la mano. Ya me lo dijiste. Después se te olvida. No se me olviden. Cuando llegue te llamo. ¿Cuándo se te va a quitar esa pena? Cuídate. Cuídate tú. Cuídate tú. Dale. Me llamo. Cuídate. 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 Está bien, mijo. Te cuadran cinco. Ay, me dijo que venía. No, no, no. Yo lo llamo. ¿Ya Cecilia te llamó? Bueno, pero dale, que ya yo estoy aquí. ¿Y eso que tú te levantaste tan temprano hoy? Ja, ja, yo temprano. ¿Y eso que tú te levantaste tan tarde? Dale, siéntate para que desayunas conmigo. Ay, papi, menos mal que te reíste, porque de momento estás... No tenía muchas razones para reírme. Ay, mijito, pero una sonrisita de vez en cuando. Y lo lindo que tú te ves cuando te ríes. No seas tan guatacón. No, hija, no. Mi papá está muy lindo. De verdad que sí. Y más lindo te pone cuando te ríes. Esos son tus buenos ojos, mija. No, no, mira. Aparte de que tú seas mi papá y todo eso, tú eres lindo. De verdad que sí. Y yo te quiero mucho, papi. De verdad. ¿Vas a patinar hoy? Ay, sí. Si estoy atrasadísima. Y ahorita está la campaña aquí. Con Vladimir y Chidarta. Hay papi, el es mortal. Y es súper inteligente. Muchachos, mira, ahora en el grupo estamos haciendo unos ejercicios. Y el de él está quedando voladísimo. Mira, hay una silla. Y dos hombres que se quieren sentar. Uno es medio menos. Y entonces va y busca unos trapos para hacer las sillas. Yo la paso a buscar después del muerzo. Si me complico, que no lo creo, pues la llamo. Y por favor, no apague el celular. Pero acuérdate que voy a estar ensayando. Bueno. ¿Y en casa de quién va a estar? Todavía no sé. Es que no sé si vamos a ensayar en casa de Raquel o en casa de Paula, no sé. Bueno, bien. Yo la llamo y usted me dice. No sé si vamos a ensayar en casa de Paula, no sé si vamos a ensayar en casa de Paula. Viajera inmóvil que anunciando va el comienzo del final. Oscura suerte que tendrás. Naufragar o navegar. Luego vendrá el dolor y lo que amas se te irá. Serán los versos, las canciones, los juguetes y algo más. A otra vida pasarán. Así tendrás que imaginar. Así tendrás que imaginar. ¿Dónde va la luz? ¿Dónde van los parques y el vitral? ¿A dónde van mis pasos? ¿Dime qué ciudades voy a andar? Si me faltas tú. Si no alcanza el tiempo para más. Y si sientes que algo muere, tal vez haya otro lugar. Quizás, quizás, quizás. Vamos. 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 Buenas, por favor, ¿me podría poner conchi de alta? Y de teatrista, si me lo cuentan digo que es mentira ¿Qué teatrista, mija? Estoy en lo mismo de siempre, dando clases de música y eso Pero no estás cobrando ni nada, ¿verdad? No, estoy ayudando a Pedro ¿Y quién es Pedro? El muchacho que está conmigo Ah, uy, pero si tienes novio y todo Y ese asombro, mija No me habías dicho nada Laurita, ¿hace cuánto tiempo tú y yo no hablamos ni nos escribimos? Como cuatro o cinco meses, ¿no? Ah, ese es el tiempo que nosotros llevamos ¿Y cómo está él? ¿Cómo está qué? ¿Qué cómo está? ¿Cómo se ve? Se ve bien ¿Bien, bien? Para mí se ve bien, requete bien ¿Y te va bien? Bien Muy bien Sin exagerar Pero si no es lo mejor que me ha pasado Es de las mejores cosas Uy, cómo estamos Pero no estás trabajando ni nada, ¿verdad? No, trabajando de cobrar y eso, no Estoy ayudando a Pedro Pero no estás contratada en ningún lugar No, no, no Bien Entonces voy a proponerte algo que a lo mejor No, a lo mejor no Estoy segura de que te va a encantar ¿Tú te acuerdas de Merlin? Y Samara Yobelito, David La gente de tu baño Esa misma Pero suma Rolly El vikingo Pues toda esa tropa está en París No Sí, me la encontré de casualidad, te lo juro Todo el mundo costinado, con un gorrión grandísimo Y nada, nos pusimos a hablar Para no serte más largo el cuento Hicimos un piquete que está sonando Vaya electric light Estamos fusionando cosas Haciendo locuras con el pop Moñita clásica Es un poquito de rock Controladito, claro Un día tocamos un poquito de jazz Otro día hacemos cositas de cámara sencilla Según el público que aparezca, claro La estamos pasando súper bien, es creer Y además nos está entrando dinerito Bueno No somos millonarios Pero nos va bien Y Samara se casó Está al parir El marido es un francés pedante Que tiene su dinerito Y nada, que se va Enseguida yo pensé en ti Pianista Que hace buenos arreglos Que cante bien Mi amiga estrella Pero... Mija nada Hay una girita ahora por Marsella, León Y otras ciudades que se pueden cuadrar Son seis meses Los demás estamos más o menos allá instalados El empresario dice que te paga el pasaje y el alojamiento Yo le hablé maravillas de ti Por supuesto Esta gente se pusieron contentísimas cuando te propuse Yo te iba a llamar pero de todas maneras tenía que venir por el problema de... De la casa Mi tío, la propiedad Y tú eres rebólico ese que hay en más Le dije a esta gente Yo hablo con ella ya Y ahora estoy aquí Y me dice sí y ya No te conviene No, no, no No es eso Es que... Estamos ganando bastante bien Estrella París, León, Marsella Es que... Me cogiste de sorpresa Ahora mismo no No te puedo decir ¿Para cuándo es eso? No, no, eso es ya Un mes a más tardar para agarrar los papeles y ya ¿Quieres pensarlo? Mira, piénsalo Yo voy a estar más o menos aquí 10 días Piénsalo Si te decides me llamo ¿Ok? Ay, qué hambre tengo ¿Qué? ¿No comiste acá en el avión? No, tenía un falto en la boca del estómago Pues vamos para la casa Que ahí tienes una sorpresa Ah, sí Sorpresa y todo Bueno, la sorpresa se quema un poco Pero así todo sigue siendo sorpresa Y aquí se le quemó la sorpresa Ya, miradlo con el disimulo Y es una daba excelentiza Lo demás no es culpa La verdad es que el maestro siempre paga la cosa Voy a buscar otro pinche de cocina, ¿ves? Yo soy muy buena pinche de cocina No tengo la culpa que el maestro estuviera distraído Lo que hace falta es que se embullen Porque a mí en estos días La verdad es que le he cogido un desapego al fogón Sí ¿Qué cocinaron a ver? Ah, tú verás Ah, me desesperada, sorpresa No, me voy a decir Claro que no ¿Y esa carita? Nada Pensando en cosas ¿Tienes problemas con Pedro? No Para nada Laurita me propuso un trabajo con ella Ya en París Vaya, qué nivel ¿Cómo es la cosa? Ella y varios amigos de Lisa Tienen armado un grupo allá Hacen gira por varias ciudades Y ahora van a ser una de seis meses Quiere que me vaya con ellos ¿Y por qué tienes esa cara de tragedia, mija? No Pensando a ver si me conviene o no ¿Por qué? ¿Pagan mal? No Por lo que ella me dice No es como para hacerse millonario Pero es aceptable ¿Y entonces qué tienes que pensar? Bueno, a menos que ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sopa o algo de eso? No, no Tienen un grupo bastante interesante Hacen cosas de música clásica Fusión Tocan jazz, blues En dependencia del público que tengan Tú sabes que ellos son muy buenos músicos Bueno, pues más razón me das ¿Qué es lo que tú tienes que pensar? Ay, abuela En mi vida hay otras cosas Que no son el trabajo nada más Sí, yo sé Yo sé que en tu vida hay otras cosas Que no son el trabajo Pero si Pedro te quiere de verdad No va a haber ningún problema Tú haces la gira Y cuando regreses Vuelven a tener su relación normal Sí Van a ser seis meses Eso acaba con cualquier relación Tú hablas de tu relación con Pedro Como si ustedes llevaran 20 años Las relaciones van y vienen Lo mismo se puede acabar mañana Que durar 10 meses Pero el talento que tú tienes para tu carrera Es para toda la vida Abuela, el trabajo No siempre tiene que ser lo más importante para una Sí, es verdad Las relaciones tampoco tienen que ser lo más importante en la vida de una Yo no soy de las que piensa De que los artistas tienen que sacrificar su vida por el arte Pero también hay que dedicarle tiempo Ahorita van a ser dos años que te graduaste Y nadie mejor que yo sabe todo lo que te pasó Pero ni siquiera has intentado volver a componer algo Ay, abuela, por favor, no empieces con lo mismo Ya yo pensaré y decidiré lo que tengo que hacer Pero déjame decidir a mí ¿Está bien? No vamos a empezar como siempre, ¿eh? Yo creo que tú siempre has decidido por ti Pero no puedo evitar que me moleste Que las decisiones que tú tomas Siempre tienen que ver con la pareja que tienes en ese momento Es muy triste ver como desperdicias todo ese talento que tienes Pero bueno, es verdad Es tu vida Decide por ti misma Y no te preocupes Que yo siempre voy a estar aquí cuando empiece la lloradera Y no te preocupes Tío, mami, ¿dónde está mi tío? ¿Qué pasa? En el baño. Tío, ábreme. Estoy ocupado. Tío, ábreme la puerta. ¿Qué pasa? ¡Abre, que la policía está aquí! Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es demasiado, y a lo de Estrella es demasiado. Puede ser, pero es su vida. En eso ya tiene razón. Deja que decida. Ese es el problema, que ya yo sé lo que va a decidir. Va a decidir por Pedro y su carrera, a Bolina Papalote. Ese es el problema, que siempre la dejo decidir. Casi nunca me pongo brava con las decisiones que toma, y al final, cuando se equivoca, siempre le doy el hombro. Para que llore. Ay, Luz. ¿Y tú crees que vas a poder evitar que ella decida por lo que quiere? Bueno, a lo mejor no lo evito, pero se lo pongo más difícil. A veces hace falta nada más que un empujoncito, para que la gente vaya por el camino que tiene que ir. Ay, Dios mío, con todo el talento que tiene esa muchacha desperdiciado. No te quejes ahora, nadie te mandó a ser tan mano suelta y tan libre pensadora con ella. A los muchachos hay que apretarlos de vez en cuando. Ay, por favor. Ay, por favor, nada. Eso es así. Cuando yo quise meterme en la farándula del teatro, mi mamá me lo advirtió bien clarito. Mi mamá era una señora española, ella con un carácter... Bueno, me llevaba recio. Y un buen día me dice... Muy bonito todo eso de ser artista. Pero como usted va a hacer algo que yo no quiero que haga, de ahora en adelante se mantiene usted sola. De mucho que me sirvió eso. Cuando las decisiones que uno toma te hacen pasar un poco de hambre, y de trabajo y de necesidad. La bobería esa de el amor por encima de todas las cosas se te quita rapidito, rapidito. Pon a Estrella a pasar un poco de trabajo para que tú veas que no a París, a Hong Kong, se va ella a ganar dinero. Ay, por favor. No te hagas ahora la heroína de la independencia económica que de bastantes marinos... ¡Ay, un momento! Venga, cuidado, virilita. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Empiecen. Leonor, tenés razón. He sido demasiado complaciente con Estrella. La he mantenido mucho tiempo. Y cuando se tiene segura casa, comida y ropa limpia, es muy fácil deprimirse y no trabajar. Ah, porque eso de que de amor también se vive. Nananina. Por primera vez estoy de acuerdo con la cacatúa. ¡Ah! Estrella no te dice que la deje tomar sus propias decisiones. Que lo haga. Que a partir de ahora empiece a enfrentar la vida sola, con todo lo que lleva. A lo mejor tiene que ser así. Tengo que pensar. Bueno, compañera, disculpa la molestia. ¿Tú ves lo que yo te digo? ¿Tú ves lo que yo te digo? Carlos, ya no pasó nada. Ah, no pasó nada. No pasó nada. ¿Cuánto te metiste, Pachuli? Me fui por la azotea. A este le voy a rajar la cabeza en dos. Carlos, por lo que tú más quieras, viejo. Que tengo los nervios volados ya. ¿Qué coño es lo que te pasa a ti, Pachuli? Tú te volviste loco. ¿Qué coño te pasa? Carlos, ya. Si ya todo se había vendido, chico. Oye, este cabrón está vendiendo marihuana aquí. ¿Qué cosa es eso, tú? De hoy tú sacaste esa. Díselo, come mierda. Díselo. Díselo lo que botaste por el tragán del baño. Díselo. ¿Qué pasó, Pachuli? Díselo, anda. Que te gusta mucho hacerte el cabrón y eres un anormal. Un anormal. No va a joder. No va a joder. A este no le importa a tú, ni le importa a nadie. Con el entrizales y el bayú de gente que hay en esta casa. Por la jodienda del aceite. Se te tiran por el aceite y te cogen el eufórico, me mierda. Y estás embarcado, ¿oíste? Embarcado. Vas a jalar un carretón de año. Mira, ya se te tiraron hoy. Los mismos que te compran son los que te echan balas. Antes, soy guanajo. Y tú con el clave y el pez aquí. Mira si tú eres él. Embarcas tú. Embarcas a tu madre. Embarcas a mí, su anormal. Sí, pero aquí todo el mundo come de lo que yo busco. Mira, Pachuli, espérate. Anda, refresca, espérate. Espérate, Pachuli. Vamos a él. Vamos a él. ¡Vete, Pachuli, vete! Lo único que nos queda es ir a verlo. Paula, inclina bien el cuerpo. Pero está bueno. No sé, no lo he visto. Debe estarlo. El tipo me dijo que era un mella player de los nuevos. Con dos salidas... Dos salidas de RCA. Salida de ese video. Su buen fan. Ah, bueno, pues cuando tú me digas. Si tú quieres, vamos a verlo hoy mismo. Yo te paso a buscar a tu casa. Vamos a casa del tipo y después te regreso. Si quieres, vamos a verlo hoy mismo. Si quieres, vamos mañana. Vamos a verlo. Igual si eso, llamamos de casa de hoy. Y si el tipo está en su casa, nos llegamos. Tú vas a ver al ensayo, ¿no? Sí, 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 claro. La aire está fundido. En la vida real. La cogiste buena, ¿eh? La cogiste buena. Paula, inclina más el cuerpo y flexiona. Oye, yo no vi nada a él. El carro, Yuma. Yo no vi nada a él, a mí todo eso se me olvidó. De todas maneras, yo tú no cogías tanta lucha con eso. La fundillera esa que tú tienes se te va a quitar. Juega de la alcanelo. ¿Tú eras ahora psicólogo o clarividente? Ah, yo no sé, con suerte, a lo mejor soy la dos cosas. Pero juega de la alcanelo que la fundillera esa que tú tienes se te va a quitar. Olvídate de eso. Olvídate de eso, que aquí todo el mundo tiene su medicina para la fundillera. Vaya, a lo mejor tu medicina está cerca. Déjame ir a conversar con Paula, que me parece que estoy estupando. Eso es bueno para ti, ¿no? No lo sé. Por eso quería conversar contigo. A mí me parece buena propuesta, ¿no? Como negocio es una buena propuesta. Sí. Como negocio es una buena propuesta. Para mí, como pareja tuya, no es tan buena. ¿Por qué? Te tengo que responder eso. ¿Tú crees que estar seis u ocho meses separados es bueno para la relación? Yo sé muy bien que no, Estrella. Pero yo no puedo decidir en tu carrera. Ay, olvídate de eso. Van a ser seis u ocho meses fuera de Cuba. Chateando por internet cuando alguien le dé la gana de prestarnos una cuenta. Hablando por teléfono hasta donde el dinero dé. Con deseos de vernos, de estar juntos sin poder hacerlo. ¿Tú quieres eso? Aquí no se trata de lo que yo quiero, Estrella. O me ponga a decidir tu futuro. Ay, Pedro, yo no te estoy poniendo a decidir mi futuro. A lo mejor mi futuro eres tú. Lo que me hace falta es saber lo que tú quieres. ¿Quieres que me quede aquí contigo ahora? ¿O quieres que me vaya de gira? ¿Eso es una trampa tuya? ¿Me estás poniendo a decidir? Al final vas a depender de lo que yo te diga para tomar una decisión. Pedro, mi decisión está tomada desde antes de tener esta conversación. Pero quiero oírte decir las cosas que te estoy preguntando. Quiero saberlas por ti. Que me las digas tú. Por supuesto que hay cosas que pueden cambiar. Pero no es una trampa. Las parejas deciden cosas juntos. ¿Nosotros somos o no somos una pareja? Claro que somos una pareja. Pero yo no te puedo decir, Estrella, vete. Estrella, quédate. Es tu vida, Estrella. Ay, olvídate de eso. Nada más respóndeme lo que te estoy preguntando. ¿Qué quieres tú en este momento? En este momento. ¿Yo quiero estar contigo? Claro que quiero estar contigo. Eso era lo único que tenía que oír. Me tuve que volver policía porque... Llamé a tu casa y... Y tu mamá me dijo que no estabas ahí. Entonces, llamé a casa de... Llamé a casa de Donny y había salido para acá. Hasta que, bueno, llamé a casa de Paula y... Y me dijeron que... Que habían venido para acá y eso. Menos mal que le dije al papá dónde iba. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿O qué? No parece que estás bien. Estás bastante... Seco. Estoy cansado. ¿Tú tomaste? Ayer. Bastante. Bastante. ¿Estás bravo? Tengo motivo para estar bravo. No sé, pero... Si estás bravo, dímelo. Sí, Cecilia. Estoy bravo. ¿Por lo que pasó ayer? Sí. Chidarta, tú mismo me dijiste que no te ibas a meter en eso. No me estoy metiendo. Pero por lo menos tengo derecho a estar molesto, ¿no? Mira, yo no sabía que Rodolfo se iba a aparecer ahí. Hay cosas que no puedo evitar. Chidarta, ¿eh? Aguanta, 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 aguanta. Yo no te estoy pidiendo explicaciones. No me estás pidiendo explicaciones, pero... Pero estás molesto conmigo. Tú me dijiste que lo que pasara entre Rodolfo y yo no te iba a importar, Chidarta. No me importa, Cecilia. Lo que me importa es el tiempo que perdemos cuando ese tipo aparece. Eso es lo que me importa. El tiempo que perdemos. No me importa lo que haces cuando te vas. No me importa lo que haces con él. Lo que me importa son las cosas que dejamos de hacer nosotros. De todas formas, si estoy bravo o no, ese es mi problema. No pienso dejarle demasiado espacio a eso. Ya estás aquí. Y si sigo con la bobería de la bravura, voy a perder tiempo de pasarla bien contigo. Ya no te preocupes más. Yo aguanto, Cecilia. Todavía aguanto. Si me meto más adentro de esta historia, a lo mejor no puedo aguantar. Pero ya eso es otro cuento. Mientras esté bravo, no te preocupes. Empieza a preocuparte el día que te diga que ya no puedo más. Te voy a estar queriendo tanto. Que voy a hacer lo que se me ocurra para que estés al lado mío. Ese día vas a tener que decidir si te quedas conmigo pasando por encima de lo que tengas que pasar. De lo que sea. O si quieres, ahí tú vives sin mí. ¿Qué hago antes, Cecilia? Despreocupate. Todavía aguanto. Todavía aguanto.